Un amor después ¿Cómo te llamas? Fito Tuvimos un miedo muy grande por el respeto que tenemos hacia Fito y a todos los personajes que aparecen en la serie así que el inicio fue así después conocimos a Fito que tuvo una relación muy amorosa con él y conmigo nos contó un montón de cosas espectaculares y a partir de ese momento se generó como un vínculo y un flow de trabajo que estuvo muy bien Un gran honor tener la posibilidad de trabajar en esto y que pongan la confianza en nosotros para contar esta historia y retratar esta vida que es principalmente Fito pero también la presencia de personajes como Charlie, Fabiana, Baglietto, etc. Le metían una presión a la cosa en cómo lo hacíamos retratar y todo lo que eso implicaba Que Andy Chango sea Charlie, por ejemplo, fue algo que se le ocurrió a Fito porque nos dijo, para mí no van a encontrar a ninguna persona que pueda ser de Charlie no existe la persona que pueda ser de Charlie entonces tiene que ser Charlie Una decisión que nosotros impulsamos mucho que fue prácticamente intentar que sean todas caras nuevas y bueno, eso, que cuando uno viera la serie no tuviera la sensación de estar viendo actor sino como que te puedas impregnar y estar viendo a las personas y los personajes Casi todo lo que se ve en la serie que son, casi todo, no, el 99% de la serie que hay movimientos musicales están tocados de verdad porque sentíamos que teníamos que tener como un registro súper real de eso En general preferíamos trabajar con músicos que fueran a tocar bien y que pudieran actuar digamos, para los personajes por ahí más chiquitos era más importante lo que podían hacer como músicos y que pudieran tocar y que esas escenas fueran realmente creíbles y que sonaran increíbles entonces priorizábamos eso La historia argentina, la historia del rock digamos, creo que también eso es algo muy interesante que tiene la figura de Fito que es como una especie de pivot entre varias otras, viste y eso también le da cuerpo a bueno, a los guiones y a la historia Y además un desafío fuerte para Gonzi para mí es no fallarle a Fito La verdad es eso